Señorita, señorita, buenas tardes. Sí, buenas. Hágame un favor, ¿será que de pronto usted tiene alguna cosita para comer o tiene algún pesito pesquete? Ay, claro que sí, mi amor, ¿cómo no? Muchas gracias, muchas gracias, que me ha comido nada bien todo el día. Mire. Ay, muchas gracias, Dios la bendiga. No hay de qué. Con esto voy a poder pagar hasta la noche y la comida, por Dios. Muchas gracias, Dios la bendiga bastante. No hay de qué, nos vemos. Espera un momento, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Carla, Carla Martínez, ¿y usted? Encantado, Carla, mi nombre es Juan. Carla, ¿y usted vive por acá? Sí, yo vivo por allá, cerca. ¿En esos apartamentos? Ya sabe, estamos a la orden para lo que usted necesite. Muchas gracias, Dios la bendiga bastante. Igualmente. Pasa muy bien. Ay, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta hermosura? Esto tiene que valer un gorro de plata. Esa señorita me trajo suerte. Ay, ya sé qué voy a hacer. Se la voy a llevar a donde Dariele y la prima a la compraventa, a ver cuánto me van por hecha. Ay, ya, muy bien. Muy bien. Darielis. Hola, Juan. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Dariele, mira. Quería saber cuánto me podías ofrecer por esa cadenita, mira. ¿Y dónde tú conseguiste eso? Pero se ve bien, ¿sí? A ver... Me la encontré, me la encontré una muchacha que me trajo suerte, ¿sabes? Esta platica. Y cuando voy a mirar, esa está en el piso. A ver cuánto, cuánto, cuánto me puedes... Bueno, yo te voy a dar mil dólares por ella. ¿Mil dólares? Justamente iba a llevar el dinero al banco. Ay, así es de cara. Dariele, pásamela un momento, por favor. Ven, por favor. ¿Qué pasó? Si tú quieres, yo te doy mil más. ¿Mil más? Sí. A ver, dámela. Toma tu mil. Espérate, 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 Dariele, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Yo voy a mirar a ver otra cosa. Y si no, pues, hacemos negocio, sí. Porque es que quiero salir de una duda, sí, por favor. Oye, pero te estaba proponiendo un buen negocio. Sí, pero primero voy a mirar a ver si de pronto es de alguien. Y si no, pues, mañana te la traigo tempranito, ¿sí? Bueno, está bien. No deje de traerla. No, no. Gracias, Dariele, ¿sabes? Yo, muchas gracias. Ok. Señorita, muy buenas tardes. Señorita, hagáme un favor. Usted sabe si por aquí es la señorita Carla. Ella es una chica india, lo más de bonita. Es un cuerpo muy bonito ella. Tiene el pelito corto, ¿cierto? Sí, vámonos, así práctica, así cortico. Ella es... Sí, mire, ella vive ahí al frente. Sí, es la que yo pienso. No, no, ya la vi, viene saliendo. Muchas gracias, muy amable. De nada. Señorita Carla, señorita Carla, buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? Sí, sí, claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo ha estado? ¿Y qué le trae por aquí? Señorita Carla, lo que pasa es que usted, ahorita cuando me dio la platica, yo quería saber de pronto si usted se le perdió esto a usted. ¡Mi cadenita! ¿Es suya? Ay, claro que sí, hay muchísimas gracias. ¿Y dónde la encontró? ¿Cómo le parece que usted iba? Cuando usted me dio la platica, yo le estaba dando gracias a Dios, cuando miro para el suelo, la cadenita se había caído delante y dije, voy a ver si de pronto es de ella. Y pues afortunadamente es suya y me hace muy feliz saber que puede regresar a su original de mí. Ay, Dios, gracias, gracias, gracias. Usted no se imagina el valor tan grande que tiene esta cadenita, me la regaló mi abuelita cuando yo era pequeña. Ay, para que vea. Ella falleció y me la dejó de recuerdo. Ah, qué bueno, me alegra mucho que haya podido recuperarla porque imagínese que no la hubiera recuperado, yo creo que hubiera sido muy triste para usted. Ay, sí, mira, yo la estaba buscando y me cayó como anillo al dedo, demasiadas gracias. Bueno, señora, para servirle yo. Muchas gracias. Mire, estamos a la orden, como ya le dije, aquí vivo. Muchas gracias, muy bonita su casa. Yo le agradezco mucho y me alegra mucho que haya recuperado su cadenita, yo. Le puedo dar un abrazo. Ay. Gracias. A usted Dios me la bendiga mucho, yo. Igualmente. Cuídela. Ay, qué feliz estoy. Amor, mira, ¿recuerdas que te dije que se me había perdido la cadenita? Mira, pareció. Sí, pero ¿y cuándo y dónde? Mira, yo no sé si recuerdas que yo te había dicho que le había dado dinero, a un mendigo. Amigo mío, empresario, y así le recaudamos algo y tú se lo llevas. ¿De verdad? Claro, mi amor. Ay, Dios mío, qué esposo tan bueno me dio la vida. De verdad, yo nunca pensé que tú fueras a decirme eso. Pero estoy muy de acuerdo, de verdad, quiero que lo hagamos, para ayudarlo. Yo me pondré en contacto con él. Gracias, mi amor. Hola. ¿Cómo está? Hola, señorita Carla. ¿Puedo solitarme aquí? Claro que sí, bien pueda. Qué pena con usted y con este sol tan bravo que está haciendo. ¿Cómo está? Ay, yo estoy muy bien. Me alegra mucho, me alegra verla y estar. Usted es muy bonita como siempre, señorita Carla. Escúchame, no tome mal. Miren, yo vine a entregarle esto. ¿Y qué es eso? Ábralo. ¿Y todo este dinero, señorita Carla, es para qué? Todo ese dinero es para usted. ¿Pero por qué? Mire, lo hago con toda la buena intención del mundo. Primeramente, por ese gesto que usted hizo conmigo, con la cadena, yo quise tener otro mayor gesto con usted y darle ese dinero para que compre comida, ropa, viva bajo un techo y haga, le saque el mayor provecho. Dios la bendiga, señorita Carla. La verdad es que con esto yo creo que esta es la segunda oportunidad que Dios me da porque va a decir mi pequeña historia. Mi pequeña historia es que yo sigo un gran pintor, yo tenía mi taller de pintura, yo pintaba y todo eso y entonces a raíz de que mi mujer y mi hija las perdí en un accidente, yo caí en, me desbastó de esa pérdida y caí en todo lo malo, en juegos, en todo lo malo y perdí todo. Creo que esta es la segunda oportunidad que Dios me da y creo que la necesitaba de verdad. Usted es mi ángel. Lo siento mucho por lo que usted ha pasado. Creo que ningún ser humano merece pasar todo eso, pero véalo como una segunda oportunidad y dele gracias a Dios por todo. Y otra cosa, yo soy como quien dice dueña de una organización. ¿Sí? Sí. Ah, ¿de ayudas? Ajá, para personas en la calle. Entonces, yo tengo otro negocio y yo quisiera que usted me acompañara para yo darle un puesto de trabajo. No sé si a usted le gustaría. Claro que sí, señorita Carla, claro que sí. Y quién sabe que de pronto hasta nos vamos a volver de pronto socios con esto. Exactamente. Y no sé, después cuando usted salga adelante pueda poner su negocio de pintura, lo que le guste. Sí, señora. Yo lo que quiero es que usted le vea el lado positivo a cada cosa, que la vida le dé, porque... Caer para levantarse no es caer. Exactamente. Dios la bendiga mucho. ¿Le puedo dar yo un abrazo? Claro que sí. Dios me la bendiga. Gracias. 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 Gracias.